Bien, Daniel, contanos cuáles son las características del nuevo congreso. Bueno, en realidad este congreso para nosotros es un congreso histórico, un congreso extraordinario de la Central de Trabajadores, donde en todo congreso extraordinario lo que se asume es las definiciones políticas de nuestra central, sobre nuestras iniciativas políticas, nuestros ejes centrales de trabajo para todo el año. ¿Cuáles son los ejes que van a puntualizar y a debatir durante el congreso? Bueno, allí estarán desde ratificar nuestra esencia, nuestros principios fundacionales, nuestra característica como organización sindical, como un nuevo modelo sindical, expresado en términos de una central clasista, anticapitalista, antiimperialista, internacionalista, como modelo ideológico, lo que ha definido a la central, a diferencia de otras centrales, la actitud que tenemos para pararnos frente a los problemas de la clase trabajadora y del conjunto de nuestro pueblo. También estarán allí presentes todas las reivindicaciones. Estamos en una etapa de crisis mundial, de reposicionamiento del capitalismo y de ajuste interno en nuestros países, con un reposicionamiento del capitalismo, con un gobierno que juega para ellos, con un modelo sindical absolutamente ineficaz y así, y desde ahí surge la debilidad del movimiento obrero para luchar contra la precarización, contra la tercerización, contra la informalidad de la clase trabajadora, hoy más del 50% de nuestra clase está en esas condiciones. La unidad de acción que necesitamos con todas aquellas organizaciones del campo popular que se animen a pelear contra estos ajustes y contra estos problemas de la clase. Abrazaremos a todas las centrales sindicales que siempre vienen a nuestros congresos, que se solidarizan con el reconocimiento de nuestra organización sindical. La libertad y la democracia sindical tiene que ser un eje central, sobre todo en época donde se ha reposicionado el unicato sindical, patronal, partidario, gubernamental, contra el resto de la clase trabajadora que quiere liberarse y dar pelea por nuestros derechos. No estamos dispuestos a perder nada de lo que hemos conseguido y queremos ir por más. En un país que está lleno de riquezas, no puede ser que más del 40% de los trabajadores estén ganando menos del salario mínimo vital y móvil. Así que la organización de la clase trabajadora, el salario, la negociación colectiva, la representación en los lugares de trabajo, la construcción de nuestras federaciones, todo eso será parte del pliego reivindicativo. Y también hay una iniciativa de nuestro secretario general en desarrollar un nuevo pensamiento emancipador y liberador de la clase y en ese sentido hay un conjunto de pensadores que también se vienen reuniendo, vienen desarrollando eso y habrá una comisión política para el desarrollo de un nuevo pensamiento de liberación para nuestra central, para nuestra clase y para nuestro pueblo. Bien, ¿quiénes van a ser los invitados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Bueno, este Congreso se ve fortalecido con la presencia de una cantidad innumerable de centrales de todo el mundo que van a estar presentes. Atento a que previo a nuestro Congreso, la CTA y a través de la Secretaría Internacional va a coordinar un encuentro del SIGTUR, que es una organización sindical del sur del planeta que abarca desde Corea, India, China, Australia, África, América, y que van a estar reunidas dos días y van a realizar una conferencia internacional el día 10 de abril y por eso el Congreso tiene como formación a todos nuestros congresales que vienen un seminario internacional previo al Congreso con la presencia de todas estas organizaciones sindicales. Además, tenemos garantizada la presencia de representantes sindicales de Bélgica, de Francia, de España, de Galicia, del País Vasco, de Portugal, de Italia, de Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, en fin. Más de 50 representaciones van a estar presentes mostrando la solidaridad, el reconocimiento de la central, el desarrollo que ha hecho la central a nivel mundial como un nuevo modelo de organización sindical adaptándose a cómo se organiza el capital. Algunas expectativas hay, ¿no? Sí, la verdad que estamos ansiosos, estamos sobre todo por la crisis internacional, nacional, deseosos de ya dar comienzo, de encontrarnos con todos los congresales, cara a cara, fraternalmente, con mucha mística, poder abrazarnos y acordar las mejores estrategias de desarrollo y de la construcción de ese poder popular que necesitamos. ¡Gracias!